¿Qué le pasa por la cabeza, Jenny? De excepción, bastante. Tengo mucha excepción porque realmente yo pensé que este era mi momento. Sé perder y sé ganar, pero realmente ya tomé también la decisión. Y lo he dicho por todos los medios, este es mi fin, este es mi fin de mi carrera. Creo que el tema de estar uno concentrado todo un año, todos los cuatro años de una Olimpiada, ya dejé a mi hijo a los dos años, ahorita tiene 14. Mi padre cada que voy le veo más arrugas, mi madre cada que voy la veo con menos energías, queriendo ya no trabajar más. Y yo digo que estar otros cuatro años en una concentración lejos de casa, me hacen pensar de que realmente si lo hago no hay dinero, no hay pasión, que pueda volverle un padre, que pueda volver una madre, que pueda volver los años de juventud, de niñez, de su hijo. Lo he pensado muchísimo, demasiado, porque el boxeo es todo para mí, me duele en el alma dejarlo, pero más me duele llegar a casa y cada día ver a mi hijo más grande, ver a mi padre más viejo, ver a mi madre más vieja. Creo que ahí sí como dice Vicente, Fernando me dio dinero, pero no la tengo. Así que, madre, padre, desde ahora estaré siempre a tu lado.